No, no intentes No quieras irte Pues ahora es el momento De hablarlo todo De decirte lo que siento Es el momento De decirnos la verdad Ahora no Trate de escapar Con nuevas mentiras Tratemos de ser sinceros por un día Creo que ahora sería lo mejor Solo piensa Que cuando estés Sola con tu almohada Soñarás Que estoy en tu cama Y ni el recuerdo De mis besos Tú tendrás Siento Que ya no vengas A mi lado de regreso Que no me hables Que no me pidas Mil besos Y como antes Hacías Sin pensar Música Música Ahora no intentes Escapar Con nuevas mentiras Tratemos de ser sinceros Por un día Creo que ahora Sería lo mejor Solo piensa Solo piensa Que cuando estés Sola con tu almohada Soñarás Que estoy en tu cama Y ni el recuerdo De mis besos Tú tendrás Estoy siento Que ya no vengas A mi lado de regreso Que no me hables Que no pidas Más mis besos Y como antes Hacías Sin pensar Música 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 Gracias por ver el video.